Maté, 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 Maté... Maté, Maté... Maté en cadí, Maté como ninguna Porque madre, madre y la vaca ayuda Si el rey es él, es porque no sabe quién Maike, Maike, Maike Si el rey es Maike, Maike Y la chupona, ya la hemos mubilado Porque soy gato, me echan el pichar pegado Si el rey es él, es porque no sabe quién Maike, Maike, Maike Si el rey es Maike, Maike A la ciudad de Cádiz, el chulo ha llegado Estoy en todos los coches, siempre estoy a tu lado Vamos marcando el paso, vamos quebrando el cuerpo No hacemos ni puto caso del ateo y el guerrero Moviendo la cadera, soy el mundo y el cortera Atento al populacio, que las rotulas han llegado Si el rey renaciera y le quedara cantado Se vencerá con nosotros porque con maquinazo Acelera un poco más Que vamos con retraso, no pierda tiempo Acelera un poco más Porque más que el veneno que llevo dentro Acelera un poco más Porque si no aceleras me quedo quieto Acelera un poco más Porque más que el veneno que llevo dentro Acelera un poco más Acelera un poco más Acelera un poco más Y ella, aunque autonomía es ella También la fulana de Dios Y el Dios del periódico nos saca Andaluzes por aquí, andaluzes por allá Pongo los normales a matar En la sesión de un tal puente Representamos a Ricita Al posirá, al posir a una brumita Siempre somos los centrales De ingeniosos catalanes De la mano del monarca De la mano del monarca Javier Sardá En su crónica y copilla Pero sin acelerar ¿Quién te diría? Y al nacer tu autonomía También nacería tu muerte Aquel 4 de diciembre Solo tú Verás, 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 verás a caír Solo tú, te ven y me va a cantar Solo tú, te eché muñeco Los días pasaban a solas En esa maldita pienta Hasta que llegase la hora De que entraras y me vieras Y el día llegó Y el día llegó En el casimiento de tu niña Tan bonito fue ese día Como el que cumplió tres años Pero ¿Quién diría que ese día? Fue el principio del quebranto El coche aquel donde a tuya Conocí y tantas veces yo me sé Nací con ella, vivo con ella Muero por ella Se convirtió en una tumba Donde Dios no vio que la alivio perdón Cuando te mató la ETA El coche bomba flotó Llevándote pa' los cielos Y me dejo con el dolor Y me dejo con el dolor Sobre vivía la explosión Del terrorismo español Por ser un alma Pioneta El cumple va a comenzar Y el cumple me voy a peinar Un cumple de rock and roll Esta fiesta es un batinazo Es como colarte en el cine En Cádiz si tengas tores Pa' hacer películas de alucine En su biela como es normal Inteligencia artificial Alemania me echó un tibio En el planeta de los simios Un biopardo me mola una barbaridad Y la peli del bola Le pega cantidad Y el pepón Y el pepón Que es el canica Los otros de Amenapa Ya se la tenemos asignar Para Joaquín Piñones Que con los muertos Todavía está Y el Miguel Hermellao El Miguelito Protagoniza una película en castellano Con Judy Fonte Y con esa bocara al piano No vaya a frenar No vaya a frenar Siempre le digo a la gente Porque si da un frenazo Y te oigo los huevos en la frente Desde que se murió el chanquete La primera ya no promete Ya no pongo la primera Que pongo el cana 47 Una piba que está mortal Y uno cuantó con antifaz He cogido tal entusiasmo Que la veo y a mí me espalmo La cultura que tiene Me tiene alusado Porque el francés y el griego Lo tiene dominado Sin quitar Sin quitar La sed de lengua Un día yo lo puse Y se encontraba en el campeón Con antifaz de oro Y le colgaba su acordeo Ese tío me suena A mí de algo Después de verlo De la chanquete Te lo aseguro Otro año más Y si no iba lejos Dando volvulo No vaya a frenar No vaya a frenar Siempre le digo a la gente Porque si da un frenazo Y te oigo los huevos en la frente Ahora mismo aquí comienza El dichoso popurrí Desde que estamos en la tienda Deseando de salir Nos quitan el plastiquito Y nos dan un lamedón Nos pegan a los cristales Y así es como empieza Y un niñeto pastillero Va metido en su casa Y aguantarlo Es corte Con la música Está fuerte Lo que está levantando El dupe me va a estallar En la calle Gentecita Tu servicio Le va a dejar Que la radio No va a dar Y yo me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Que está en su casa Su casa Su casa Y yo me acuerdo Me acuerdo Que está en su casa Su casa Su casa Soy un tipo Me gusta vacilar por detrás del cristal Soy el mejor, soy un chulo, soy un campeón Y es que no me puedo controlar Cuando veo un policía local Le vacilo y me pongo a cantar Mamma mia, que le voy a hacer No me puedo contener Mamma mia, por la crua tú Mira que te va a llevar A las de concedades Y al reto de sus animales También le voy a vacilar Mamma mia, hoy podría ser No la dejes escapar Vamos a chulo Vamos a chulo Vamos a chulo Vamos a chulo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!